Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están muy bienvenidos a mi canal, el día de hoy les quiero compartir algunas macetitas y nuevas suculentas que traje desde la Garden Fest, pero además de eso vamos a trasplantar juntos algunas otras suculentas que están necesitando un cambio de maceta. Si esta es su primera vez por aquí les cuento que soy Alma, vivo en Buenos Aires, Argentina y a través de este canal comparto mi experiencia en el cuidador de suculentas, así que si les interesa el tema los invito a suscribirse, no se olviden de dar clic en la campanita para activar todas las notificaciones y no perderse ningún contenido de este canal. Y ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar. ¿Me acompañan? Lo primero que les quiero mostrar es esta hermosura que me la regaló Andrea, que es una suscriptora. Miren qué bonita. Es una macetita que tiene aquí los orificios de drenaje y es una macetita reciclada. Es un pote, creo que es de queso crema o dulce de leche, es un pote utilizado y esto es del stand de Cactina. Cactina es un emprendimiento donde reciclan objetos y los transforman así en deco y maceta. Miren qué bonita que está, qué buena idea, la verdad que me encanta. Muchísimas gracias Andrea por este regalito. Hoy vamos a ponerle una hermosa plantita aquí. Adelantándose al día de la madre, Rocío me hizo este hermoso regalo. Son macetitas. Miren qué bonitas que son. Son de cerámica con patitas, que es el estilo de maceta que a mí me encantan. Bueno, ella obviamente al ser mi hija lo sabe. Gracias Rocío, me encantaron. Y bueno, hoy vamos a destinar suculentas para esta preciosura. Esta es una. Aquí hay otra más. Miren qué belleza, qué hermosura. Me encantan. Y por aquí viene otra más. Este fue el regalito de Rocío para el día de la madre, que en Argentina se celebra el tercer domingo de octubre. Así que es este próximo domingo. Y bueno, ya recibí este regalito que me encantó. De las tres, las tres me encantan, pero esta fue mi favorita con el pajarito. Ella sabe que amo los pájaros y bueno, me encantó. Así que ahora vamos a trasplantar en ellas. Gracias Rocío. Bueno, y si les interesa encontrar estas macetas, las pueden buscar. Las compro, pero yo les digo dónde ustedes pueden encontrarlas, aquí en Alquimia Botánica. Muchísimas gracias Rocío por el regalito. Vamos a sacar para continuar. Y estas son de Alquimia, pero no son regalito. O sí, son autorregalitos. Me las compré yo, les voy a mostrar. Es para continuar la colección de figuras. Estoy poniendo las jaguartias aquí y me encantan. Miren, miren qué bonita. Me parece preciosa, preciosa, preciosa. Me encanta. Ya con estas tendría seis y hay más figuras, así que voy a seguir. Creo que voy a poner la mayor cantidad de jaguartias en este tipo de macetitas. Me encantan, me encantan. Son súper originales. Otro regalito que recibí es este soporte que es de Alquimia Arte en Hierro. Bueno, este soporte es súper fuerte. Es de hierro y es para poner macetas colgantes. Pero no contraparece y no contratirantes. Entonces nosotros pasamos el tornillo por acá, por el tirante. Esto queda agarrado al tirante y podemos poner una maceta de peso. En este caso yo lo voy a utilizar para colgar mi cola de mono y bueno, cuando lo haga ya se los voy a mostrar. Así que este sí es un regalito y se lo agradezco muchísimo Alquimia Arte en Hierro. Y aquí tengo otro regalito. Este es de un emprendimiento que viene todos los meses a la garden. Es macetas de cerámica. Y bueno, como sabe que me gustan las macetas de barro, me hizo este regalito precioso que ahora les voy a mostrar. Es de Ararokai. Aquí tengo macetitas. Por aquí otra igual. Miren qué buenas que están. Y por este lado, estas que son del estilo antigua, que me encantan también en cerámica de terracota. Que me encanta. Me encanta el color y me encanta la porosidad de la cerámica. Así sin pintar y sin nada para que el agua evapore rápidamente. Me encanta para las suculentas. Bueno, y aquí otra más igual. Así que todas estas las vamos a utilizar para trasplantar hoy. Muchísimas gracias Ararokai por estas hermosas macetas. Por aquí tengo esta belleza. Miren qué hermosura esta colonia. Y este es un regalo de Mara de Vivero Amazonia. En realidad ella la publicó para venta. Yo se la pedí y bueno, después me la trajo a la feria y no me la quiso cobrar. Así que Mara, muchísimas gracias. Es una equeberia secunda, variedad secunda. Es realmente preciosa. Yo la había perdido el verano que pasó. Y bueno, aquí está. Me parece perfecta. Es una de las suculentas que más me gustan. Es sencilla, no es difícil de conseguir. Pero a mí particularmente me encanta. Me gustan los tonos azulados que tiene. Y la perfección de sus rosetas. Miren qué belleza. Así que bueno, hoy la vamos a trasplantar. Además le vamos a hacer limpieza de todas esas hojitas secas que tiene. Y bueno, gracias Marita por este hermoso regalo. Y acá tengo esta belleza que es una rulosa. Es una equeberia momórdica. Se llena de carúnculas. Es una preciosura y tiene un color muy pero muy bonito. Así que este es un hermoso regalo que me hizo Tamara Gaetan. Así la encuentran en Facebook e Instagram. Ella también va todos los meses a la feria. Tiene cultivo artesanal. Se especializa en plantas de colección. Así que les súper recomiendo que la sigan. Más si viven en Argentina. Porque van a conseguir plantas que no se consiguen fácilmente. Muchísimas gracias Tamara por este regalito. Es realmente preciosa. Este es un Cenecio o Curio Citriformis. Fíjense qué cosa tan hermosa. Bueno, a mí particularmente me encantan las plantas que son así como medias raras. El nombre es porque parecen limoncitos sus hojitas. Y tiene el tallo gruesito. Eso es la diferencia del Rauleianus o el Rosario. Realmente preciosa. Yo la tenía, la había comprado súper chiquitita. Sería como esto y no sobrevivió. Así que vamos por la segunda vez de tenerla. Hoy la vamos a trasplantar. Es una preciosura. Y esta se la compré a Mores con Raíz. Bueno, y por aquí tengo este bellísimo cactus. Tiene los tallos así súper largos. Es realmente precioso. Aquí me anduvo un caracol. Miren. Y me lo comió. Así que lo que voy a hacer después es cortar estos tallos y usarlos para reproducción. Para evitar que por ahí pueda entrar alguna plaguita. Pero es un cactus precioso con una floración increíble. Y la diferencia con el cacahuate es que este hace los brazos bien larguitos. Realmente es hermoso. A mí me gustan muchísimo los cactus y las suculentas colgantes. Y bueno, este hacía mucho tiempo que lo quería tener. Lo conseguí en la feria. Y se lo compré a Suculentas Viviana. Así se llama el emprendimiento. Suculentas Viviana. Este hoy no lo voy a trasplantar. Pero sí se los quería mostrar. No lo voy a trasplantar porque lo quiero pasar a una maceta de barro colgante. Y no tengo. Entonces vamos a esperar a que consiga la maceta para trasplantarlo. Y ahí ya les contaré qué sustrato utilizo. Y cómo lo cuido. Vamos a comenzar por esta Jaguar Theopsis. Espero que la cámara llegue a tomar los colores. Es variegada. Fíjense que tiene las líneas blancas y verdes. Es realmente preciosa. Es un hijito de otra más grande que tengo. Y la voy a colocar en esta maceta. No voy a poner piedritas en el fondo de las macetas. Porque, bueno, no tengo. Pero además van a estar en la parte que está techada. Entonces el riego es controlado. Y no tengo mayor inconveniente con el tema del drenaje. Vamos a colocar sustrato. Les cuento que estoy utilizando un sustrato nuevo que compré. Después les voy a contar cómo me va. Es un sustrato que ya viene preparado. No hay que hacerle nada. Y, bueno, ¿cómo lo compré? Buscando en Mercado Libre. Porque la verdad es que aquí aumentaron muchísimo los insumos. Los precios están altísimos. Entonces me puse a buscar y di con este que ya tiene todo. Trae Grow Mix, Perlita. Trae Humus de lombriz, Compos, Tricodermas y Micorrisas. Así que ya viene preparadito. Me encanta a simple vista. Así que supongo que me va a ir bien. Y ya les contaré. Bueno, plantamos. Y así queda. Miren qué bonita. Me encanta. Me encanta. Para la siguiente figura elegí esta que también es un hijito de la mía. Es realmente preciosa. De un verde bien oscuro. Y con muchas protuberancias blancas. La madre está súper grande y bonita. Y, bueno, la quiero poner, quiero poner este hijito en esta maceta. También vamos a colocar sustrato y a plantar. Ya tiene algunas raíces ahí incipientes. Así que, bueno, en los próximos días la seguirá desarrollando. Sencillo. Sencillo. Aportarle tanta humedad al sustrato. Con que la humedad sea superficial para que las raíces nuevas alcancen es suficiente. Si ustedes separan el hijuelo, recuerden dejar unos días para cicatrizar para evitar que se pueda contaminar y pueda haber algún problema de hongos, bacterias o alguna plaguita que ingrese por allí. Una vez que cicatriza ya la pueden plantar. Y, bueno, así quedó. Me encanta. Va a crecer súper rápido y se va a llenar. Va a estar preciosa. La siguiente a trasplantar es esta suku que la tengo ya aproximadamente dos años. Nunca la trasplanté, así que ya lo va necesitando. Si ustedes ven, ahí ya tiene raíces aéreas. Eso significa que está necesitando nuevo sustrato. Así que vamos a trasplantar. En principio vamos a quitar toda la tierra que trae, que es la tierra con la que vino del cultivo. La verdad, pobrecita, fue quedando, fue quedando y no la trasplanté. Se llenó de flores. Florece en invierno porque es una planta que tiene los mismos cuidados que los eonium, los empervivum, las crásulas. Están activas con el frío. Así que estuvo súper florecida, que ahora después les vamos a sacar todas las florcitas secas. Estuvo súper florecida y ahora va a entrar en su periodo de descanso. Así que antes que entre en descanso le quiero dar un buen sustrato. Bueno, como ven, las raíces están súper bien. Y para ella vamos a utilizar estas macetitas que son las estilo antiguas que me encantan. Vamos a hacer la técnica de la media maceta. Como es, simplemente llenamos la mitad de la maceta con sustrato. Bien, que sea completito. Dejamos siempre un poquito de sustrato abajo. Y una vez que tenemos la mitad de la maceta, colocamos las raíces. Sostenemos y llenamos la otra mitad. Esta suculenta me encanta. Yo pensé que iba a ser más complicada. Es la única que tengo de su género. Pero la verdad es que anduvo muy, muy bien. Muy, muy bien. No requiere mayores cuidados. Fíjense que les comentaba que está en el sustrato en el que vino desde hace bastante tiempo. Ya pasó un verano. Este va a ser el segundo que pasa en casa. Y lo pasó súper bien. Tiene sol de la mañana hasta cerca del mediodía. Y luego está filtrado. Y los riegos son muy, pero muy espaciados. La tengo justo al lado de las garritas de oso de cotiledón tomentosa. Y bueno, va muy bien. Les doy los mismos cuidados. Así que espero que siga creciendo así. Es una belleza. Esas rosetitas son preciosas. Miren qué cosa tan hermosa. Esta es una crásula Dorothy. Y también, desde que vino del cultivo, está aquí. Así que la vamos a sacar con cuidado. Y vamos a ir liberando toda la tierra que trae para ponerle el sustrato nuevo. Vamos a revisar las raíces. A simple vista se ven bien. Miren, son dos plantitas. Están perfectas. Yo las voy a poner juntas porque me encanta como quedan así bien tupidas. Esta crásula es una preciosura. Miren lo que son esas rosetas. Bellísima. Y siempre se mantiene así, bajita, compacta. Bueno, para ella, para hacer también la otra maceta estilo antigua, ahí la vamos a poner. A ver, vamos a ver cómo queda antes de decidir colocarla aquí. Creo que sí que se ve bonita. Sí, la voy a colocar aquí. A ver, y si no, en la otra de barro, me parece. A ver. Sí, creo que aquí se va a ver mejor. Esta la voy a dejar para otra. Bueno, vamos a colocarla aquí. También vamos a colocar sustrato. Vamos a hacer igual que con la plantita anterior. Vamos a llenar la mitad de la maceta. Y una vez que tenemos... La mitad de la maceta. Apoyamos. Así. Y terminamos de plantar. Les cuento que aquí ya están viniendo los días lindos, donde uno puede estar hasta más tarde en el jardín. También tuvimos un invierno bastante frío. Esta primavera no está siendo calurosa como otros años. Eso es lo bueno. Porque otros años, a esta altura, ya tendría que haber puesto la media sombra, porque ya se estaban quemando las plantas. Y no, todavía estamos sin la media sombra. Y todavía se tolera bien. Hubo un par de días de calor, pero pasó enseguida. A la noche sí refresca, pero estamos bien. Estamos teniendo una primavera bastante agradable. Sí, bastante más lluviosa que otros años. Pero la verdad es que por ahora vamos bien. Vamos a ver qué tal el verano, que dicen que va a venir bastante complicado. Bueno, así quedó. Miren qué bonita. Me encantan las crásulas. Me parecen divinas. Recuerden que al igual que los ceonium sempervivum, bueno, monantes, las crásulas, también entran en reposo en el periodo de mucho calor. Así que si ustedes tienen que hacer trasplantes y están en el hemisferio sur, ahora es el momento. Y si están en el hemisferio norte, que están en otoño para iniciar el invierno, también es buen momento para trasplantarla y fertilizarla. Bueno, vamos con la siguiente. La siguiente es esta hermosura, que es una crásula coralita. Y para ella sí voy a usar esta maceta estilo antigua. Como es más altita la planta, va a quedar bien. La otra es como muy chatita, entonces me daba la sensación de que era mucha maceta. Bueno, vamos también a sacar. Soltamos la tierra. Y vamos a revisar nuevamente las raíces. Estoy contenta porque estoy de vuelta como en eje. Estoy nuevamente enfocada en mi jardín. Estoy de a poquito haciendo limpieza y mantenimiento de todas las plantas. Estoy comenzando por la parte cubierta, lo que le llamo Inver, pero en realidad es una parte cubierta del jardín porque es abierto, no es que es cerrado. Y ya hice la mitad, me falta la mitad, que ya esta semana lo termino. Y una vez que lo termine les voy a hacer un tour con una actualización para que ustedes vean qué bonitas que están las plantas. Y qué nobles que son porque la verdad es que ha sido un año difícil ya que yo prácticamente no las cuidé. Porque bueno, ya saben, estuve cuidando a mi mamá, más otros problemitas personales que quizás en algún momento les cuente. Fue un año complicado y eso hizo que esté un poco alejada del jardín. Pero bueno, ellas son tan nobles que me siguen dando lo mejor de sí y están hermosísimas ahora. Bueno, como ven las raíces están bien, así que vamos a pasar a plantarla. Y hacemos lo mismo, completamos la maceta a la mitad y plantamos. Vamos a apoyarla así para que quede centrada y ahora vamos a agregar el resto de sustrato que está faltando. Ayer Sandra del canal Planta y Sana me invitó a participar de un vivo que hizo. Y bueno, la pasé súper bien. Quiero agradecerle nuevamente a Sandra por haberme tenido en cuenta para invitarme a su canal. Hablamos un poquito de plantas de interior. Yo soy principiante en ese sentido, estoy aprendiendo sobre ellas. Así que bueno, aprendí bastante de Sandra. Sandra sabe mucho de plantas de interior y los invito a ver el vivo si no lo vieron. Quedó subido a su canal. Y por supuesto también a seguirla a ella que comparte muchísimo. Tiene unas plantas increíbles. Bueno, así quedó. Miren qué hermosura. Preciosa, me encanta. Ahora toca el turno de esta maceta. Yo ya se las había mostrado en un video anterior. Es un regalo que me hizo hace varias ferias. Creo que fue en la feria de agosto. Pachamamina. Miren qué bonita. También es una maceta artesanal. Y para ella elegí esta hermosura que es una sinocrasula. Tiene unos colores muy bonitos. Ahora lo está perdiendo porque está pasando el frío. Pero es muy, pero muy bonita. Y hace rosetas así pequeñitas. Entonces me parece que acá va a quedar muy bien. Vamos a sacarla. Vamos a sacarle despacito el sustrato. Tiene raícitas muy nuevas. Miren. Creo que ahí se ven bien. Así que vamos a sacar despacito para no romperlas. No lo voy a sacar todo el sustrato porque, como les digo, se ven las raíces nuevas y se ven súper sanas. Así que no las quiero romper. Simplemente vamos a presionar un poquito para que se libere. Esto pasa cuando reproducen plantitas así en las bandejas de cultivo. Y las sacan. Queda formado la celda de la bandeja de cultivo. Y después es como muy difícil soltarle las raíces. Pero ahí está. Ahí se soltó. Así que vamos a... Ahí está. A liberar. Y vamos a plantarla. Me parece que va a quedar súper linda. Combina con los tonos de la planta. Y se van a destacar bien las rosetas. Las sinocrásulas también se cuidan. Como las crásulas les gusta más el frío que el calor. Y bueno, todas estas plantitas que descansan en verano. En verano va a ser el tiempo donde los riegos van a estar más restringidos. Porque al estar en reposo. Necesitan menos agua. Esto no significa que les vamos a cortar el riego. No. Las vamos a regar. Pero el riego va a ser mucho más espaciado. Solamente la vamos a regar los días que no haya olas de calor. O sea que la temperatura durante la noche y durante el día se mantenga por debajo de los 30 grados. Es muy importante eso. Porque si las regamos en plena ola de calor. Donde la temperatura está muy fuerte podemos perder nuestras plantas. Se me terminó la batería y no me di cuenta. Así que bueno. Vamos a terminar ahora. Ya cambié la batería. Vamos a terminar de colocar el sustrato. Y bueno. Les contaba que quizás algunos se pregunten por qué no estoy utilizando piedritas encima cuando siempre sugiero que la última capa ustedes le pongan piedritas. Bueno. Tengo que hacer una compra grande de insumos que aún no hice. Entonces por eso no estoy teniendo piedritas y no le estoy colocando. Pero cuando haga la compra de insumos se la voy a colocar. De todas maneras no me preocupa mucho porque estas van a estar todas en lugar de que está techado y que el riego es controlado. Entonces yo voy a controlar la cantidad de agua que reciban y no va a tener mayor inconveniente. Bueno. Así quedó. Miren qué bonita. Miren qué bonita realmente me parece preciosa. Esta es otra maceta que les había mostrado que me había regalado Paigüen macetas y bueno no la había usado hasta ahora. Y para ella elegí el Cenecio Citriformis. Me parece que se va a destacar muy bien. Así que vamos a ponerla ahí. El Cenecio vino ahí con un Sedum que no sé cuál es. Así que también vamos a rescatarlo y plantarlo. Para ver qué Sedum es. Está precioso. Seguramente los dejé juntos. Creo que sí porque si así vinieron así estaría bueno que queden. Bueno. Vamos a tratar de sacar con cuidado ahí. Bueno. Esta planta es de Amores con Raíz. Fíjense. El sustrato es un sustrato súper bueno. Con puso lana. Dana tiene cultivo artesanal. Y tiene plantas muy bonitas. Y bueno. Las cultiva en su terraza. Como las plantas que cuida ella. O sea. Ustedes no necesitan cambiar raíz rápido. Perdón. Raíz. No. La raíz pobrecita. No necesitan cambiar sustrato de inmediato. Porque Dana les da un sustrato adecuado para cultivo en exterior. Fíjense. La puso lana es un sustrato de calidad. Así que bueno. Vamos. Yo no lo voy a descartar. Porque no hay ninguna plaga. La planta está sana y el sustrato es bueno. Así que luego lo voy a sumar al sustrato que voy a utilizar. Vamos a utilizar esta maceta. Lo primero que voy a hacer es presentar la planta. Creo que ahí queda bien. Y bueno. Una vez que ya sé cómo la voy a poner. Voy a agregar un poco de sustrato. Coloco la planta en el lugar que quiero para que se luzca. Vamos a colocar el sedum con el que vino. Porque me parece re bonito. Vamos a ver qué tal es. Y si así quiso crecer al lado de esta plantita lo vamos a dejar. Ahí. Y ahora vamos a agregar más sustrato. Ahí. Estoy haciendo lío. Soy media torpe con los guantes. Pero ¿saben lo que me pasa? Tengo los dedos lastimados. Entonces por eso estoy utilizando guantes. Me gusta más tocar el sustrato. Tocar las plantas. Me siento más cómoda. Pero bueno. Tengo una reacción alérgica en las manitos. Y las estoy protegiendo. Vamos a agregar aquí. Ay, qué torpe que estoy. Ustedes hagan de cuenta que lo estoy haciendo bien. Bueno, ahí. Vamos a presionar. Y ahí quedó. Me encanta. Me encanta cómo quedó. Así de arriba no se luce. Pero ahora cuando se las muestre de frente. Van a ver que se va a ver muy bonito. Y se va a destacar la forma de la planta. Porque es una planta con forma rara. Por lo menos para mí. A mí siempre me llamó la atención el formato de sus hojas. Es una planta que me gusta mucho. Antes Cenecio. Cenecio. Cenecio citriformis. Se me hizo una laguna y no me acordaba el nombre. Cenecio citriformis. Citriformis, perdón. Y ahora Curio. Recuerden que muchos Cenecios pasaron a ser Curio. Bueno, así quedó. Me encanta. Me encanta. Si yo quisiera reproducir esta planta. Lo que podría hacer es cortar el esqueje. Dejar cicatrizar. Y luego plantar. Enraizan bastante fácil. Este en particular es un poco lento de crecimiento. Así que bueno. Yo no lo quiero reproducir. No sé si Rocío por ahí quiere después un hijito. Quizás le haga un hijito de este tallo. Pero no es mi intención reproducirlo. Así que quiero dejar que crezca. Está bastante bonito. Bastante grande. Y quiero dejar que se siga desarrollando. Bueno. Ahora vamos a ir al regalito de Mara de Amazonia. Esta me va a llevar un poquito más de trabajo. Porque es más grande. Y hay que hacerle limpieza. Así que bueno. Vamos a sacar con cuidado. Y vamos a liberar el sustrato. Las raíces. A simple vista se ven muy bien. Pero miren todo lo que hay que sacar. Cuando las suculentas hacen este tipo de colonias. Es lo que suele suceder. Después cuesta mucho. Limpiar sus hojitas. Así que. Vamos a limpiarla con todo el amor del mundo. Las raíces se ven súper bien. Y miren qué raizotas que tiene divinas. Ahí tiene raíces nuevas también. Está súper bien. Bueno. Y vamos a empezar. A sacar. Todas estas hojas. Que están secas. Sin cuidado de arrastrar ningún hijuelo. Que está llenita de hijos. Y no quiero separarla. Porque lo que me encantó. Es precisamente la colonia que formó. Así que. No quiero que se separe. Les gusta sacar hojas secas. De las suculentas. A mí. Me súper. Desestresa. Porque. Bueno. Igual sacar hojas. Trasplantar. Separar hijuelos. O sea. Son cosas que disfruto mucho. Y me pasa que cuando estoy así. Trabajando con las plantas. Es como que. Me desconecto. Ahora estoy pensando. Porque estoy charlando con ustedes. Pero. Cuando lo hago solita. Yo lo disfruto muchísimo. Porque es como que. Me desconecto. Y somos. Las suculentas. Y yo. Y bueno. Es una buena forma de desestresarse. Obviamente. A veces. No sucede. De que hay trasplantes. O cosas. Que sí. Son estresantes. Por ejemplo. Algunas suculentas. Que se deshojan. Con solo mirarlas. Esos trasplantes. Uy. Cuánto nervio. Que a uno le da. Pero. Por lo general. Las tareas. En jardinería. Suelen ser. Totalmente. Desestresantes. Bueno. Vamos a ir limpiando. Voy a ir a buscar la pinza. Porque. Hay que meter los deditos ahí. Y no quiero. Tienen muchos. Muchos hijitos. Y no quiero lastimarlos. Voy a buscar la pinza. No se me vayan. Esperen. Esperen. Bueno. Ya traje la pinza. Tengo pinza grande. Muchas veces me preguntan. Dónde la conseguí. La conseguí por Mercado Libre. Y es una pinza. Que se llama. De precisión. Que utilizan los chefs. Para emplatar. Es una pinza. Súper larga. Miren. Entonces. Eso. Permite. Que yo pueda llegar. Bien. A toda la planta. Además. El metal. Es bastante fuerte. Entonces. Eso hace. Que yo pueda hacer. Buena presión. Para sacar. Miren acá. La cantidad de hojitas que hay. Es importante. Mantener libre. De estas hojas. A las suculentas. Porque allí. Es donde se esconde la cochinilla. Si la tenemos así. Llena de hojitas secas. Y aparecen cochinillas. En nuestro jardín. Lo más probable. Es que se nos escondan ahí. Así que bueno. Es bastante importante. Que ustedes tengan siempre. La paciencia. De ir sacándole las hojitas. Obviamente. A veces pasan cosas. Que uno. Que hace que uno. No pueda darle. El tiempo al jardín. Que el jardín necesita. O se merece. Lo entiendo. Lo súper entiendo. Porque. Como les decía. Mi jardín. Se está reponiendo ahora. Después de prácticamente. Un año. De. De abandono. Porque. Es muy poco. Lo que pude hacer. Si bien. Eli viene acá. Y da. La ayuda a Rocío. A trabajar dos veces por semana. Y Rocío está prácticamente. En el jardín. Siempre trabajando. A mí me pasa particular. Que no me gusta. Que me toquen las plantas. No me gusta. No me gusta. Me pone mal. No quiero que me las toquen. Yo sé como las acomodo. O sea. Me parece que siempre. Me las dejan desacomodadas. Y demás. No sé si ustedes tienen. La misma locura que yo. Que no les gusta. Que les toquen las plantas. Entonces. Bueno. Hay cosas que había que hacer. Y que se fueron postergando. Y que las estoy haciendo ahora. Así que ahora se van a poner bien. Y bueno. También implica. Que ahora cuando yo ya tenga el jardín. En condiciones. Me dedique nuevamente. A full. Al canal. Y vamos a volver a tener. El contenido con el ritmo. Que teníamos antes. Donde vamos a tener. Vamos a retomar la serie. Parecidas pero diferentes. Top 5 género. Bueno. Vamos a seguir con los trasplantes. Que eso a ustedes les encanta. Vamos a tener la elegida. No va a ser del día. Porque todos los días. No puedo grabar. Pero sí la elegida de la semana. Donde una vez por semana. Vamos a elegir una suculenta. Y vamos a investigarla a full. O sea vamos a retomar el contenido del canal. Como era antes. Espero que me acompañen. Yo sé que la mayoría sigue ahí. Me siguió esperando. Siguió viendo videos viejos. Porque leo sus comentarios. Estuve con muy poco tiempo. Y prácticamente no he estado respondiendo. Pero los voy leyendo. A medida que vaya retomando. Y que ya está más tranquila. Con el tema del jardín. Ya voy a poder dedicarme. Unas horas por día. Para empezar a contestarles a todos. Así que bueno. Quería agradecerles la paciencia. Que me han tenido. Han sido muy fieles conmigo. Y bueno. Realmente se los agradezco. De todo corazón. Les prometo. Que les voy a compensar. Con buen contenido. Todo. Toda la espera. Que tuvieron. Y toda la paciencia. Que me tuvieron. Bueno. Y así. Seguimos sacando. Todas las hojitas. Y una vez que terminemos. La pasamos a plantar. Y para plantarla. Elegí esta macetita. De chapa. Porque me encanta. Como quedan. Las suculentas. En este tipo de macetas. Bueno. Ahora. Al manipularlas. Se separaron. Algunos hijuelos. Pero yo los voy a plantar juntos. Y lo que vamos a hacer. Es agregar sustrato. En este caso. Vamos a llenar. Esta mitad. Vamos a sacar esto. ¿Cómo está el clima? ¿Por dónde viven ustedes? Por acá está. Como les comentaba. Hace un ratito. Bastante. Bien. Agradable. Bastante lluvioso. Veníamos de tres años. Con un clima. Bastante seco. Muy poca lluvia. Está lloviendo. Mucho más. Así que bueno. Si viven. En un clima. Como el mío. Donde estuvo muy seco. Y ahora. Comenzaron las lluvias. Y está lloviendo bastante. Tengan en cuenta. Que es buena época. Para prevenir. Los hongos. Así que. Hagan aplicación. De fungicida. No se dejen estar con eso. Viene el calor. Y la humedad. Es una combinación. Perfecta. Para que. Proliferen los hongos. Y sobre todo. Los hongos foliares. Porque hay mucha humedad ambiental. Así que. Es buen momento. Para hacer fumigaciones. Y riegos preventivos. Con fungicida. No tengan miedo. En usar. En ese sentido. Productos químicos. Porque. Los fungicidas. No suelen. Ser tóxicos. Para los animales. Bueno. Y este hijito. Que se suelto. Lo colocamos ahí. Bueno. Y así quedó. Me encanta. Esos tallos. Que quedaron despejados. Porque. Quitamos las hojas secas. Van a seguir. Generando nuevas rocetas. Porque es una. Suculenta. Muy prolífera. Cuando se ocupe todo. Va a quedar. Súper. Súper. Linda. Vamos a continuar. Con esta crásula. Y la. Y la. Vamos a sacar bien. Todo. El sustrato viejo. Está con poquita raíz. Y eso que hace bastante. Que la tengo. Pero bueno. Puede deberse. A que estaba muy apretada. En el sustrato. De todas maneras. Las raíces que tienes. Están sanas. Así que. La voy a plantar. En esta de barro. Regalito. De araro cai. Y. Vamos a completar. Sustrato. Voy a colocar. Esta hermosa crásula. Hemisferio norte. Están en otoño. En este periodo. Estamos en octubre. Por si ven el video. En otra época. Ahora estamos en octubre. En hemisferio norte. Están en. Plena. Pleno otoño. Y en el hemisferio sur. Estamos en plena primavera. Tanto la primavera. Como el otoño. Son periodos de transición. Donde uno tiene que preparar. En los lugares. Que tenemos. Las estaciones bien definidas. Las plantas. Para el periodo que viene. Por ejemplo. Si están en otoño. Y van a tener un invierno muy frío. Rustificarlas. Para que toleren el frío. Lo mayor. Lo mejor posible. Y bueno. En el caso del hemisferio sur. Si tienen un verano muy caluroso. Preparar las plantas. Para que toleren bien el calor. Y bueno. Como les decía. Prevenir los hongos. Rustificarlas. Así que es buen momento. Para hacer cambios de sustrato. Si lo necesitan. Para hacer abonos. Si ustedes están acostumbrados. A abonar sus plantas. Que el abono sea rico en potasio. Y esos abonos ricos en potasio. Son los que son para floración. Si ustedes no consiguen. Un abono para suculentas. Van a comprar en el mercado. Cualquier abono que sea para floración. Y van a aplicar la mitad. De lo que indica el producto. Miren que hermosura. Quedó bellísimo. Bueno y ahora vamos a comenzar. Con las macetitas especiales. Y en estas macetitas especiales. Voy a poner plantas especiales. Que son unos híbridos. De Claudia Alderete. Que es Sucu Jardín. Los híbridos son de ella. Bueno les decía. Que es buen momento. Para abonar las plantitas. Así que. Aprovechen. Aprovechen a hacer cambios de sustrato. Cambios de maceta. Recorte de raíces. Si tienen que hacerle. Es un muy muy buen momento. Esta hermosura. Es un híbrido. De Claudia Alderete. Sucu Jardín. Ella me la regaló hace bastante. Y es la Ekeberia Emilce. Y la voy a colocar en esta maceta. Miren que bonita. Va a quedar preciosa. Vamos a colocar el sustrato. Y en la próxima feria. Le voy a conseguir. Una linda maceta. A la Ekeberia Momórdica. Que me regaló. Que me regaló Tamara Gaetan. Porque a mí. Las plantas que me regalan. Me gusta mucho. Darles como lugar especial. Y maceta especial. Así que quiero comprar. Una linda maceta. De cerámica. Para colocarla. Así que va a quedar. Hasta la próxima feria. Sin trasplante. Pero como es del cultivo. De Tamara. Yo sé que tiene buen sustrato. Entonces no hay urgencia. En el trasplante. Bueno. Así quedó. La Ekeberia Emilce. Miren. Que cosa tan hermosa. La siguiente. Es esta. Preciosura. Que es la Ekeberia Nelda. El sustrato de Claudia. También es bueno. Así que luego. Lo voy a reutilizar. Vamos a sacar con cuidado. Soltar las raíces. Y bueno. Esta preciosurita. Es la Ekeberia Nelda. Súper chiquitita. Bien rojita. Una belleza. Y para ella. Vamos a utilizar. Esta macetita. Me encantan. Los híbridos. De Claudia Alderete. Y bueno. La encuentran. En Facebook. E Instagram. Como su cu jardín. Ahí está. Acá van a durar bastante tiempo. Porque tienen que desarrollarse aún. Y crecer. Ahí está. Miren que hermosa. Bellísima. Miren que preciosura. Y ahora vamos con otro híbrido. De Claudia Alderete. En este caso lo vamos a colocar en esta macetita. Y es esta bellísima. Que es la Ekeberia Marina. A ver si ahí. Enfoca bien. Miren que hermosura. Súper pequeñita. Así que bueno. Vamos a sacarle estas hojitas. Que están feas. Y vamos a tenerle toda la paciencia. El amor del mundo. Para que se desarrolle bien. Vamos a colocar aquí. Está con poquita raíz. Pero está sana. Miren que hermosa. Es bellísima. Hacemos un huequito. Para apoyar sus raíces. Y la dejamos ahí. Miren que hermosura. Bueno. Así quedaron las tres. Ekeberias híbrido. De Suku Jardín. Y en esta hermosura. De maceta reciclada. Que es de cactina. Y me regaló Andrea. Voy a pasar esta gasteria. Que es así. Mini, mini, mini. Esto es lo máximo que crece. Tiene años conmigo. No crece más de esto. Es súper mini. Así que la voy a poner acá. Como las gasterias. Y las jaguartias. Tienen raíces profundas. Va a andar muy bien. Vamos a sacarla con cuidado. Libero el sustrato. ¿Ven? Lo que les digo. Tiene raíces bien profundas. Así que va a ocupar toda la maceta. Y va a quedar preciosa ahí. Vamos a colocar sustrato. Acá voy a hacer un poquito de lío. Pero es porque la boca es chica. Entonces me cuesta que el sustrato entre. Pero ahí vamos. Miren qué hermoso. Va a quedar súper bien. Y no voy a necesitar estar cambiándola. Porque como les digo. Esto es lo máximo que crece. Una bellecita. Una miniatura. Y esta es la última de la tanda de trasplantes. Espero que les hayan gustado. Que todavía estén ahí. Si todavía están ahí. Me van a dejar un solcito en comentarios. Así yo sé quién llegó hasta este momento. Y bueno, de paso aprovechen a contarme cómo va el clima. Cómo van sus jardines. Si están haciendo tareas en este momento en el jardín. Es momento, como les decía, de trasplantes y demás. Así que me encantaría saber si están en eso. Bueno, vamos a sacar con cuidado el sustrato que quedó. Y así quedó. Me encanta. Está preciosa. Y creo que se va a lucir súper bien. Ahora con la bombita. No, con este pincel. Vamos a sacar el sustrato que cayó ahí. Ahí está. Voy a limpiar la macetita. Para que se luzca hermosa. Justo me tocó. A Rocío le regaló Andrea una que es fucsia. Y a mí me regaló esta naranja. Que el naranja es uno de mis colores preferidos. Ahí está. La limpiamos bien. Qué hermoso trabajo y qué dedicación. La verdad. Porque está preciosa. Y con todas cosas recicladas. Hace una labor increíble. Cactina. Y bueno, Andrea. Gracias por pensar en mí. Y por darme este regalito. Te súper agradezco. Me encantó. Bueno, ahí quedó bien limpita. Y quedó puesta la macetita. Ahora les voy a mostrar cómo las acomodan. With you, I can't be sad. With you, just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I want to stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and he is. With you, I want to stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told you, you're the only one. Y qué tal, qué les pareció. ¿Les gustaron donde las acomodé? A mí me encantó. Realmente estoy haciendo un trabajo bastante grande. Ya saben que vengo de un año bastante complicado. Así que mi jardín estuvo poco atendido. Lo estoy poniendo en condiciones. De a poquito se los voy a ir compartiendo. Y bueno, estas macetitas se sumaron para alegrar y darle color a mi invernadero. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido del canal. Pero además me pueden seguir en mis otras redes sociales que son Facebook, Instagram y TikTok. En todas me encuentran exactamente igual. Arroba Alma Cactusera. Y ahora sí, sin nada más que decir, les mando un beso muy grande. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos muy prontito en un siguiente video. Bye. I wanna stay with you.